Música 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 Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel Seu nome é santo, é santo de Israel Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel ¡Santo de Israel! ¡Santo de Israel! ¡Santo! 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 Es el Señor de los ejércitos Santo, santo, santo Es el Señor de los ejércitos Santo, santo, santo Es el Señor Y toda tierra Está llena de su gloria Y toda tierra Está llena de su gloria Y a miña de la Está llena de su gloria Y a miña de la Está llena de su gloria Es el Señor de la gloria Es el Señor de los ejércitos Santo, santo, santo Es el Señor de los ejércitos Es el Señor de los ejércitos ¡Ven por tu bebé! ¡Ven por tu bebé! ¡Ven por tu bebé! ¡Vaz me ouvir tu voz! ¡Voy ya es! ¡Voy ya es! ¡Voy ya es! ¡Voy ya es! ¡Voy ya es!